Hola, bienvenidos al canal Pumping Pie Girl y bienvenidos a los Vlogmas 2021. En el vídeo de hoy vamos a preparar turrón de chocolate y pistachos. A continuación os dejo la lista de ingredientes. Este turrón queda bastante amargo y duro, pero si lo queréis más blandito y menos amargo, solo tenéis que echar nata, eritritol y un poquito más de manteca. Y ya sabes, si te gusta este vídeo, suscríbete. Para empezar vamos a trozar los pistachos, no tienen que quedar muy pequeñitos, hay muchas formas de hacerlo. Hazlo de la forma que más te gusta a ti, incluso se puede hacer con cuchillo. Ahora vamos a derretir el chocolate. A fuego muy flojito, echamos el chocolate en un cazo y la manteca. Recordad, si no lo queréis tan amargo y duro, echar más manteca y eritritol y un poquito de nata. Tenéis que remover continuadamente. Y cuando ya esté todo derretido, añadimos los pistachos. Cuando ya lo tengáis derretido, apagar el fuego para que no se queme el chocolate. Mi molde es un cartón de leche que he forrado con papel de horno. Ahora solo hay que incorporarlo al molde y dejarlo fuera de la nevera durante 24 horas. Al cabo de las 24 horas ya tendréis este maravilloso turrón. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, ¡nos vemos en unos días!